Me llamo Paola, tengo 12 años y toco el violín. Yo me llamo Julia, tengo 13 años y toco la flauta travesera. Yo soy Brandon, tengo 11 años y toco la flauta travesera. Desearía ser muy buena violinista, tocar en una buena, buena, buena orquesta. Me gusta esta orquesta, pero una buena orquesta, así que me haga famosa. Mi artista favorito es Berets. Yo no tengo artista favorito, porque me gustan distintos tipos de música. Música electrónica, el K-pop. A mí me gustaría tocar con cualquier artista, la verdad, y eso sería mucho para mí. Yo no pensaba tocar en el futuro. ¿Por qué quería ser artista? A pintar cuadros. Me gustan dos tipos, tipos como realistas, pero también me gusta mucho el anime. Un instrumento reciclado ayuda más que nada al medio ambiente, porque tú ves en la calle y toda la carretera está llena de sucio, entonces tú con eso, si puedes hacer un instrumento, puedes convertirlo en algo útil, es mucho mejor que gastar dinero en algo que ya se te ha hecho. Yo en un futuro sí espero estar vinculada a la música, porque de verdad que me gusta mucho. Yo desde que soy pequeña, pues mi familia era música y ellos tocaban y yo me quedaba viéndoles así súper feliz. Entonces yo espero que de verdad que en un futuro siga estando muy pegada a la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!